El precandidato a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional José Antonio Meade se encuentra trabajando en su precampaña por todo el país. En esta ocasión, el turno fue para el Estado de Jalisco, en el que realizó su gira promocional de cara a las elecciones del 2018 en donde contenderá por la presidencia. Durante su gira por el Estado de Jalisco, José Antonio Meade aprovechó la mañana para sostener una reunión con el cantante Alejandro Fernández. El exfuncionario federal destacó que su relación con el cantante se dio cuando fue funcionario de la sede Sol y colaboraron para ayudar a niños por medio de la secretaria y la fundación del cantante. Hasta el momento, el tema de la reunión entre Alejandro Fernández y José Antonio Meade no se ha revelado, pero lo que sí parece ser cierto es que la estrategia del precandadito del PRI pasa por aparecer al lado de figuras mediáticas. El día de ayer el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, Julio César Chávez se reunió con el precandidato de la coalición PRI, Partido Verde Ecologista de México, PVEM, y Nueva Alianza a la Presidencia de México, José Antonio Meade durante su visita en Culiacán, Sinaloa. Esta situación se dio a conocer en una fotografía subida en la red social de Twitter, sin embargo, en cuestión de minutos, la fotografía le hizo merecedor al excampeón mundial de boxeo de diversas críticas en redes sociales. ¡Gracias!